La presión afuera es de 3 y media toneladas por pulgada cuadrada. Tren murieron por una implosión. Submarino Titán, la verdad detrás de las expediciones canceladas. Resulta que el submarino que descendió hasta las ruinas del Titanic con 5 millonarios a bordos presentó algunos problemas de seguridad. Sí, así como lo oyes. Resulta que ese Titán, como le llaman al submarino perdido en el océano Atlántico, mostró señales de cansancio extremo a profundidades de más de 3.000 metros. Pero la compañía encargada aseguraba a todo pulmón que era apto para llegar hasta los restos del Titanic. Claro que toda esta información salió a flote luego de todo el revuelo ocasionado por las personas desaparecidas dentro del sumergible. La compañía Ocean Gate, encargada de esta odisea submarina, tuvo que cancelar la misión en tres ocasiones porque el submarino tuvo fallas técnicas en sumersiones anteriores. Ocean Gate hizo varias pruebas para ver hasta dónde podría hundirse el Titanic. Y resulta que en profundidades más allá de los 3.000 metros, el chiquitín empezaba a sentirse cansado. Le falló la resistencia. Y eso que el Titanic está más fondo, esperándolos a unos 3.800 metros debajo del mar. El CEO de Ocean Gate, Stockton Rouge, que iba dentro del submarino desaparecido, hasta salió diciendo que la seguridad no era tan importante en ese trasto. Y el mismo CEO de la compañía, que por cierto, hoy es uno de los cinco tripulantes perdidos, aseguró en una entrevista que la seguridad era un desperdicio. Según él, si solo te importa estar seguro, mejor ni salgas de la cama, pues para una entrevista dijo que quería ser recordado como alguien que se saltaba los procedimientos de seguridad. Él tenía muy en cuenta aquella frase de se recuerda por las reglas, dice, se te recuerda por las reglas que rompes. Y algunas reglas, este, dice, he roto algunas reglas para hacer esto, lo que estaba haciéndolo. Además de esto, algunas instituciones de seguridad submarina ya lo habían denunciado, alegando que Ocean Gate tenía muchos huecos en los sistemas de seguridad. A pesar de todos estos inconvenientes, Ocean Gate terminó declarando oficialmente que el submarino estaba apto para sumergirse en las profundidades donde yacen los restos del Titanic. Según ellos, habían hecho más de 50 pruebas de inmersión e incluso a profundidades parecidas a las del Titanic en aguas cercanas a las Bahamas. No sé ustedes, pero yo no me lo trago, ¿eh? Por si fuera poco, un empleado de Ocean Gate salió a advertir de los riesgos del submarino soltando toda la sopa. Dijo que había un montón de problemas que representaban serios riesgos de seguridad, especialmente cuando el sumergible llegara a profundidades extremas. Y aunque puso Stockton Rush a temblar, el empresario terminó demandándolo por espionaje por haber revelado algunos de los puntos flojos de la empresa. Y para rematar, los materiales con los que hicieron el submarino del Titán también tienen sus desperfectos. El casco donde van los pasajeros fue hecho con fibra de carbono, mientras que en las puntas le metieron placas de titanio. Pero estos materiales no son tan resistentes como para aguantar la presión bajísima de las profundidades del Océano Atlántico. A mí me late que hay gato encerrado. Sin embargo, una de las cosas que más sorprendió fue que Rush afirmara que lo manejamos con este controlador de juguete. Así es, un control gamer que no cuenta con línea de vida y tiene un valor de 19.99 dólares en el mercado. Insólito. De hecho, una de las teorías que circularon sobre la desaparición del submarino del Titán es que se haya implosionado por la bajísima presión del agua. Rumor que terminó confirmándose con el hallazgo de algunos restos que corresponden al sumergible que acabó con la vida de cinco personas. Y aquí las interrogantes. ¿Por qué Ocean Gate despidió a un empleado que advirtió sobre los serios riesgos de seguridad del submarino? ¿No deberían haber valorado y abordado esas preocupaciones en lugar de ocultar la información? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Alejandro Sanz busca desesperadamente su estabilidad económica luego de entrar en proceso una orden que embargaría sus propiedades en España. En el siguiente video te dejo todos los detalles.